Bienvenidos y bienvenidas al reto de la unidad 4 del curso Gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Mariana Solari y en este vídeo te vamos a explicar en qué consiste la actividad que te proponemos que diseñes y, si es posible, lleves a cabo en cualquier entorno educativo al que tengas acceso. En este reto te proponemos que diseñes una posible intervención a través de la cual el alumnado deba tomar contacto con las necesidades de algún espacio comunitario cercano a su centro educativo y sea partícipe activo en la transformación del mismo. Para abordar este desafío, identifica conjuntamente con el alumnado posibles lugares de actuación en el entorno más cercano al centro educativo. Se trata de tomar conciencia de los diferentes espacios comunitarios que rodean al centro. Por ejemplo, puedes planificar una salida por el barrio o bien utilizar fotos o mapas virtuales con la opción de visualización de las calles para facilitar la reflexión sobre los espacios comunitarios que tienen lugar en el que se sitúa el centro. A continuación, identifica junto con tu alumnado las posibles necesidades del espacio comunitario seleccionado. Para ello, puedes formular preguntas como ¿Es fácil acceder a todos los sitios? ¿Hay suficientes servicios en el barrio? ¿Existe una buena comunicación entre el vecindario y el centro educativo? Para finalizar, elige conjuntamente con los estudiantes una necesidad o espacio en particular con la finalidad de planificar una posible transformación que resulte motivadora y, al mismo tiempo, ajustada a la realidad. Te animamos a que compartas el diseño de la intervención del espacio comunitario que hayas elegido con el resto de participantes a través del uso de espacio en las redes sociales del curso. ¿Te animas a asumir este reto?